¡Hola familia! ¿Cómo les va? Aquí estamos en Canal 9 para llevar a transformar a toda la familia de Argentina y de la República Oriental de Uruguay, feliz domingo. Un programa auténticamente hecho con amor gracias a los definitivos protagonistas de nuestro programa, las chicas y los muchachos de los distintos colegios que nos acompañan. Y hablando de colegios, vamos rápidamente a darle cura de la nómina de colegios que nos acompañan en el día de hoy. ¡Atención! San Antonio de Pava en Pompena, Eucarístico de Aedo, Cristo Rey de la Luz, Misericordia de San Fernando, Regina Apóstolón de Rafael Calzada, Guardia de Honor de Flores, Santa Rosa de Lima de San Justo, Rivadavia de Santelmo, Patricia de Argentina de Almagro, Enrique Carmo de Paraná, provincia de Entre Ríos, Mario Grahan de la Plata, El Misericordia de Casilda, provincia de Santa Fe, El Romero de Adrogué, José Luis Suárez de Liniér, Prófero Alemán de la Avellaneda, Julio Argentino Roja de Begrano, Félix Fogado de Ramo Mejía, Mosconi de la Avellaneda, Modelo de Loma de Zamora, Alma Fuerte de Alejandro Cor, San Marcelo de Doctor Cuatro, Media número 2 de Vicente López, Manuel Mejrano de Mejrano, Inmaculada Concepción de Vila Domínico, Media número 4 de Libertad, Estados Unidos de San Martín, Nacional de Madero, Nueva Pompeya de Pompeya, San Cristóbal de San Cristóbal, Sarmiento de Olivos, San José de Carazán, provincia de Santa Fe, José Hernández de Avellaneda y Francisco Ramírez de Paraná, provincia de Entre Ríos. Bienvenidos a todos los colegios de la capital federal de Gran Buenos Aires, de la provincia... Mr. John Tomados, he's the jungle man, he's a mean motherfucker with a dick in his hand. Mr. John Tomados, he's the jungle man, he's a mean motherfucker with a dick in his hand. Mr. John Tomados, he's the jungle man, he's the jungle man, he's a man, he's a mean motherfucker with the unexOOOOO. Mr. John Tomados, he's the jungle man, he's the mainframe, he's the kingoproot of the city, Mr. John Tomados, he's theah, the boundary man, he's the archangel man, he's the prince unaha girl, La cabeza y la sargenta pisado, me manchó, ¡ay, qué pena, nena! Y yo trabajaba y tu esposa asesinaba y los chicos corren de avance por ahí. Se copiaban los pajaritos, los perros y los gatitos y otros niños que vagaban por ahí. Y se con la policía, con un cabrón y otra mía, para toda la familia el carcelar. Y yo no sé por qué estar bien, no me llevan desagraditos, y somos una familia muy normal. Y somos una familia muy normal. Y somos una familia muy normal. La semana que se va a hacer un montón de cosas. Presta atención a escribano. Romina, soy abogado de Ramos. Ramos Mejía. Martín. Bueno, agradecemos al señor Spur y queremos mandar saludos a la barra de volei, a Patricia, a Ligia, a mi familia, a la mamá de Karina y a la hermana, y a la doña Antonia de parte de Alejandro. No, continúa ella. Sigue al dorso. Bueno, los chicos van a representar al tango, al mundo le falta un tornillo, de Aguilar y Cadícamo, interpretado por Lalo Martel y la orquesta de Alfredo de Ángeles. Bueno, los chicos que actúan son Nancy, Daniela, Karina, Claudia, Alejandro, Hernán, Leo, Pablo, yo, y le mando un saludo a mis viejos y a los viejos de Leo. Alfredo de Ángeles, Lalo Martel, al mundo le falta un tornillo de Cadícamo y Aguilar. Simplemente, música maestro para videoclips en vivo. Todo el mundo está en la estufa, a Patricia, a Amargo y sin garufas, de un acelito y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba agudo, cuatro kilos de bajar. Hoy no hay guita ni días altos y el cuchero es el tan alto y hay que usar el trampolín. Si habrá bronca, crisis y hambre, que el que compra diez de fiambre, hoy, hoy se las traza al violín. Hoy se vive de prepos y se duerme a puré. Y la chiva hasta el chivo hace lana frita. Hoy se lleva el peñal, al amigo más viejo, nadie brita morfado, todo el mundo en el río. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, pa' ver si lo puede arreglar. Con Alfredo sí que está bien en esto. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la instantería, o sea, Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de puro arrebatilla, a bolillas sin colchón. El ladrón, hoy, y seguro es decente, y a la puerta se ha hecho gente, ya no encuentra a quien robar. Y el decente se ha hecho chorro, porque en su fiebre de ahorro, él, el que afana por guardar. Hoy se vive de prepos y se duerme a puré. Y la chiva hasta el chivo se la ha dafeita. Hoy se lleva el peñal, al amigo más viejo, nadie me hizo morfar. Todo el mundo en el pie. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, pa' ver si lo puede arreglar. Muy bien, chicos, muy bien. Qué vigencia que tiene ese tango, y pensar que tiene tantísimos años. Sin embargo, parece haber sido hecho ayer, ¿no? Hoy o mañana, o hace dos años, o el video clipse en vivo. ¡Ay, qué miedo tengo! ¡Ay, qué miedo tengo! ¡Qué de mi alma quiero! Miedo, miedocito oscuro, miedo a los truenos, mi abuelo me dijo, que el surto se va, y te ahorro los ojos, y te ahorro, mamá. Miedo, miedocito oscuro, miedo a los truenos, mi abuelo me dijo, que el surto se va, y te ahorro los ojos, 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 y te ahorro los ojos. Miedo, miedocito oscuro, no hay nada mejor, que reírte mucho, el mejor remedio es, no ponerte serio, y cuando me asusto, me empiezo a reír, y el miedo y el surto, se pierden que ir, y vuelven los miedos, les hago cotillas, Miedo, miedocito oscuro, y el miedo se va, y me río fuerte, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Muchas gracias Flavia, gracias Flavia Bien eh, vamos a repasar un poquito Número 1 de Sula Madero Hizo pequeña semblanza de una familia tipo americana Por su género Número 2 de Rafa Mejía Al mundo le pasa un tornillo por De Andrés y Lalo Martel Número 3 de Tor 4 la canción de los miedos La hora está de pieza comprada por el miejo Muy bien, vamos a buscar los votos de curado Muchas gracias, muchas gracias muchachos A ver Don Roberto Ha votado también, desde luego Lo hizo el Estibano y también lo hizo el Mariano En caso de empate decide la segura Para Natacha de Sanfermo ha ganado el equipo Número 3 de Don Cor 4 Para Mauro Quevedo ¿De dónde? Ah, de Alejandro Cor Ha ganado el número 2 de Rafa Mejía Para Don Roberto Sánchez Ha ganado el número 3 de Tor 4 Para el Escríbano Alcosumur En cambio ha ganado el número 2 de Rafa Mejía Empate y decide Mónica Tecatilda Y Mónica vio ganador al equipo número 2 de Rafa Mejía Y ganó Ramos Mejía Al mundo le falta un tornillo Consejo, director ¿Por gastar la prenda? Calce no he visto Calce mosquí Toda la creatividad de los chicos Haciendo disfraces realmente increíbles e incomparables Y Ramos Mejía está en la final ¿Qué querés decir vos? Que le mando un saludo a la mamá de Verónica Que nos apoyó tanto Para usted mamá Muy bien, la semana pasada fuera del Rafa número 8 Abrirá hoy el cofre de la Feneciana Rafa número 17 Vamos a una pausa Director, por favor A ver cómo hacen Uh, uh Los chicos del canal Uh, uh, uh Sí, martes 13 El martes 13 Vamos a cantar Feliz Te leamos Para ti Que la vida Te acompañe Que nos cumpla Feliz Bien, podemos salir de aquí a Polo Barrio ya Tres deseos ¿Cómo te sentís? Para el culo Para el cumpleaños Todos lo vimos Nadie, nada Bueno, vas a querer ver algún video Sí, lo comí Ahí está Es problema de edición vos, ya sé Saludos No, no te dejo hablar más a vos Tres deseos y apagar a ver antes que te matemos Ahí está Un saludo rápido Para Andrea Que me está bien Un beso a Rominas Para Verónica Belgrano ¿Para todos? Saludos a comí Muy bien, eso me gustó ¿Para quién va a ser la primera porción? Para Martín Para Martín Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla Que nos cumpla Que nos pase muy bien Y vamos arriba Este es el tiempo del pulso Lo vamos a perder en cualquier momento Abajo Al centro Y feliz domingo Y lo comía Adelante Ahora sí Adelante por esto Lave número uno Para Giselle Casino Del guardia de honor de Flores Guía de Aedo Al fondo No Jorge Lave número 17 Para Martín Crudo Del Fex Jogado De Ramos Mejía Video 15 Vigo a la prenda Adelante Martín Suerte Todos quedan en la zona Primero para Aedo Ahora Ramos Mejía Y te busca También de abajo Mira Agarra una 16 a la mía 17 Que se mete la chica En el 17 Pero no abre La felicidad Marcelo Yo sé Teatro Un con de preguntas y respuestas Camino al Oscar Todos juegan por teléfono o en estudio Con el suspenso de la final Por el viaje a Bariloche Silvio Soldán conduce Feliz Domingo para la Juventud Colaboran Marcelo Dos Santos Y Jorge Formenzo Este domingo Desde las 13 Por el líder